La fertilización se realiza siempre en la época de la vegetación y cuando la planta está en actividad y estamos regando podemos aplicar la frecigación y luego hay que elegir cuáles son los momentos ideales porque depende de la cantidad de materia vegetal que pueda tener la planta depende de la edad que tenga la planta si es una planta joven si es una planta en producción pues dependiendo de abonaremos más abonaremos menos abonaremos con unos nutrientes y otros no depende todo eso tiene que digamos singularizarse pues dependiendo del estado de la planta y dependiendo del estado del suelo porque también tenemos que estudiar el suelo dependiendo de las carencias que pueda tener el suelo así tenemos que ferterregar de manera singular de la planta ¡Gracias!